Sí, yo creo que puede que haya familias que ante la situación económica adversa se vean obligados a tomarse las riendas por su cuenta, pero nunca es tolerable la ocupación de viviendas. El Partido Popular defiende la propiedad privada que muchas veces está conseguida con el sudor del trabajo de muchos años y el ahorro de familias muy humildes que consiguen su casa y que por una situación adversa no puede ser ocupada por una familia que lo necesita. Si lo necesitan, el Partido Popular, el primero, levantamos la mano para que haya recursos sociales, también de vivienda, para esas familias que lo pasan mal. Pero la solución nunca puede ser la ocupación. Estos casos, aun y todo, son los casos menos probables, porque lo que está sucediendo es que hay mafias organizadas que se ocupan de ocupar, se ocupan de entrar en la casa de la gente a quitarles lo que es suyo. La respuesta del Estado, la respuesta de los poderes públicos, no puede ser débil en esto. No hay nada más sagrado que la propiedad privada. No hay nada más importante que alguien que con su dinero y sus ahorros ha comprado una vivienda, se encuentre sin ella avergonzado, se encuentre sin ella humillado y desprotegido porque nadie pone cartas en el asunto. Yo abogo porque se sea muy duro contra la ocupación. Es decir, se sea muy protector contra la gente que ha trabajado y que ha conseguido comprar una vivienda. Pero, también digo con la misma contundencia, que se sea muy exhaustivo y muy generoso en las políticas sociales que protegen a la gente que necesita recursos porque se han quedado sin su trabajo, sin su vivienda y sin ningún dinero para poder cuidar a sus hijos. Creo que las tres cuestiones son importantes. Gracias.